Hoy pasaron dos cosas muy importantes. La primera es que asistimos a un acercamiento ya explícito de Alfredo Cornejo hacia la figura de Javier Milei. Lo que había pensado como algo mucho más cauteloso, mucho más lento y de otro tipo de distancia, hoy directamente se mostró como un encolumnamiento ya en los papeles y refrendado frente a toda la Asamblea Legislativa y a los miles de mendocinos que hoy observamos y escuchamos su discurso. Lo segundo importante que ocurrió fue que ese mismo Cornejo y toda la administración mendocina empezaron a cosechar el primer gesto de calidez de Casa Rosada para con nuestra provincia. El primer guiño de vinculación que no venía apareciendo a pesar de que en el barrio cívico entendieran que lo estaban mereciendo, que se lo habían ganado por haberle granjeado al presidente gobernabilidad, como dicen ellos. Y ese primer guiño apareció en un elemento que es central para el presente y el futuro de la provincia, como destrabar qué podemos hacer con los 1023 millones de dólares que eran para Portesuelo del Viento. Plata que es una paradoja en sí misma porque supuestamente está quieta y es intocable, pero a la vez en las últimas décadas, o al menos en la última década, fue más que manoseada por la política. Bien, hay que negociar y no pelearse con la nación. Esa parece ser la premisa de Cornejo. Hay varios que la repiten en Mendoza, algunos más cerca y otros más lejos del presidente de la nación. Hay que negociar y no pelearse como se pelea el peronismo, que a nivel nacional no le ha dado grandes resultados hasta ahora, su postura frente a Milley. Hay que negociar y no pelearse como lo hace el ala dura de Juntos por el Cambio, el ala más antimiley de Juntos por el Cambio, entre la que está Nacho Torres y entre la que están algunos radicales. No solo no les ha dado resultados, sino que en algunos casos en el Congreso les ha jugado en contra. Cornejo desde el minuto uno planteó un acercamiento diferencial al presidente, ni una cosa ni la otra, pero hasta le pegaba cuando creía que era necesario. Lo viene conminando para que le pague una deuda de casi 20 mil millones de pesos a la provincia. Lo trató de ridículo, o mejor dicho, trató de ridícula su decisión de quitar los subsidios al transporte y le viene marcando la cancha con algunos puntos. Firmó, por ejemplo, el documento pro Nacho Torres en su oportunidad. Ahora, decididamente y a partir de hoy, abandonó el eje cero de esa equidistancia y se paró en una latitud totalmente o decididamente mileísta. Ese es el mensaje, al menos, que se percibió. Tiene varios motivos para hacerlo. El primero es su concordancia ideológica. Si solo habláramos de cómo fiscalmente entienden a la gestión del poder y a la gestión del Estado, se parecen muchísimo. Después, tienen otros elementos en común, como por ejemplo, su base electoral. En la provincia coinciden particularmente las bases electorales de los dos. Y después podemos ir a elementos más finos, como que Cornejo encontró en Milei algo que no encontró ni en el mismo Macri, que era de su misma coalición. Milei, al igual que Cornejo, no temen salir a hablarle a la gente dando un discurso que a veces sea antipático. No temen salir a hablar a cara de perro. Eso no lo encontraba el mandatario provincial en el propio Macri, que siempre fue más gradualista o bastante más demagogo o temeroso de salir a cara de perro, que es lo que no le pasa al presidente Milei. Que por el contrario, lo disfruta o parece disfrutarlo. Bien. Aún en esas condiciones, la provincia ha planteado cierta distancia que es importante ver a dónde va a quedar. Aún habiendo planteado este acercamiento, como te digo, en los papeles, casi formalizado. Una distancia que Cornejo hoy cifró en una frase. Este gobierno tiene que saber avanzar por encima de sus dogmas. Tiene que saber ver a la Argentina por encima de sus verdades supuestamente irrefutables. Y algo parecido le había dicho Nieri en el Congreso dos días antes, también marcando distancia, cuando le dijo este mismo ajuste se puede hacer de una manera mucho más inteligente. Se suma a otros elementos de distancia. El reclamo por la deuda, 18 mil millones que te veníamos diciendo. El reclamo por la obra pública, que Soto o Oche dicen ya estaría dando resultados, que vuelva inversión en obra pública desde Nación a la provincia. Y el reclamo porque se incluya la educación en el Pacto de Mayo, que habrá que ver si es algo palpable políticamente o mero declaracionismo. Esperaremos un tiempo para todos esos elementos. Esa es la distancia. De todos modos, es claro que ha cambiado la dinámica de la provincia con la Nación y que hoy fue uno de los momentos bisagra en ese cambio. Un cambio que además se da en un momento raro de la política, de climas extraños. Sin ir más lejos, para muestra basta un botón, miren lo que está pasando a partir de ahora en Mendoza. Tanto el oficialismo, el gobierno, como la fuerza más importante de la oposición, que es la Unión Mendocina, se pelean, pero tienen el mismo aliado a nivel nacional. Siguen a la misma persona con las mismas ideas en términos generales. Y acá adentro se matan. Es parte del clima enrarecido que estamos viendo y que presenta, como te digo, contextos inéditos. Lo importante es lo siguiente. Cambió la vinculación de la provincia con la presidencia, cambió la vinculación de Cornejo con Milley, a partir de haberlo explicitado hoy. Y probablemente, y con esto cierro, en el mejor momento posible. Porque si el presidente dice la verdad, la peor parte de la inflación habrá pasado en este cuatrimestre terrible que vivimos. Ojo, no así la debacle de la actividad económica, que está en rojo y en cifras de dos dígitos. Ojo con eso. Y será el mejor momento posible también porque la peor parte de la licuación de lo que venía desde Buenos Aires, del elemento coparticipable que a Mendoza le quitaron casi el 30%, también habrá pasado. Para adelante lo que asoma es la vuelta de ganancias y la vuelta de un montón de plata desde Balcarce 50 a la provincia. Y por último, el cierre de este acercamiento a Milley habrá llegado también en un momento inmejorable porque ocurrió un día después de que todo el Congreso, con la ley y bases, se le terminara acercando al presidente. Hasta las partes más duras, hasta el radicalismo más férreo y anti-Milley, terminó jugándole a favor a la figura presidencial, insisto, solo 24 horas antes de este discurso de Cornejo. Casi cronometrado. ¿Qué hay que esperar para que ahora salga bien esto? ¿Para que no le juegue en contra esa alianza explícita y en los papeles que ya hizo refrendada ante los mendocinos? Bueno, básicamente lo que queremos todos. Que a partir de ahora, en el 90% de su mandato que le queda al presidente, primero sea lo más justo posible y que después cometa las menos equivocaciones que pueda.